¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No tenemos seguridad, siempre la misma cosa. No estamos seguros en ningún lado, ni por el uno ni por el otro. Estaría perfecto porque ahorita en un taxi no podemos viajar seguras, más nosotras las mujeres. Apenas me sucedió un caso donde yo me estaba subiendo y iba mi hermanito conmigo. Entonces como ya era tarde dije que se sube en la parte de adelante él y yo en la parte de atrás y el taxista no quiso porque me dijo que más adelante iba a buscar a otra persona. Entonces a mí pues eso es algo que a mí no me parece justo porque nosotros estábamos pagando el servicio y no quiso. Y se hace sospechoso y con esta nueva medida que tienes de taxi pues realmente a mí me parece muy bien porque así voy a viajar segura y ir en los lugares que yo desee. Es una idea muy buena porque así las mujeres van a estar más seguras y pues estén, es muy, o sea está muy bien. La verdad creo que no hay ningún taxi seguro. Todos los taxis son, por uno pagan todos, todo lo que hacen hacen lo mismo. Y aunque le pongan miles de seguridad siempre va a haber de todo. Está bien, ¿no? Sí, sobre todo para nosotras. Pues si se habla de seguridad pues qué bien, ¿no? Pero hasta ahorita pues no tengo ese reporte, hasta ahorita que ustedes me lo están diciendo. Pero si se trata de la seguridad de la mujer pues adelante. Muy bueno y pues habría que probarlo, ¿no? Amigos y amigas, como acaban de ver y escuchar, la población se encuentra de acuerdo con este tipo de medidas. Todo sea para la seguridad de la mujer. Comunicó para ustedes Jerry Vergés y recuerda, no te calles en las calles. Continuamos con la programación.